Bueno, antes que nada estás preciosa Ana Ivanova, de vuelta siempre causando furor en las alfombras rojas. Ay, gracias, estoy muy feliz. Le quiero felicitar a Limón, que me viste y que hoy cumple 11 años. Así que un beso gigante para Lisa y para Mónica, y acá estoy luciendo este hermoso vestido en esta alfombra roja y con muchas esperanzas para las herederas. ¿Estás acostumbrada a las alfombras rojas, Ana? Es como un set, es un espacio escénico. Me cuesta acostumbrarme, siempre estoy un poco nerviosa. Todas tienen como algo diferente, ¿verdad? Y vos coincidirás en eso conmigo, que de repente hay como un protocolo común, pero de repente hay cosas muy particulares que tiene cada país. Algunos son más rigurosos con el protocolo, entonces como que uno se pone más nervioso, pero lo que siempre nos pone, le da un poco de adrenalina a todo esto es la nominación y las ganas de conquistar más espacios para el cine que se hace en Paraguay y eso. ¿Y estás preparada para hablar? Porque seguro que varios premios van a ganar hoy. No sé, espero que sí, 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 sí. Estoy preparada para hablar y estoy muy feliz de poder estar acá y acompañar a los compañeros que están nominados. Estamos muy contentos también por el premio para Marce, que lo tiene bien merecido. Y también nos parece que es una oportunidad gigantesca para lucir el trabajo del equipo, porque seis nominaciones muestran que esto, bueno, es un trabajo en equipo y es bueno que se reconozca. Así que estoy realmente muy, muy contenta por los compañeros nominados, realmente profesionales de primera que pusieron lo mejor en la película y que hicieron que esta película también gane todos los premios que gane. Así que me parece que tienen bien, bien merecidas esas nominaciones. Muchísimas gracias. Ana, saludos a la gente de Paraguay, por favor. Un beso gigante a toda la gente de Paraguay que nos está acompañando y que le tira la mejor vibra a la película. Vamos por más. Gracias. Elegancia en persona, Marcelo Martínez. Vos sí que. Qué alegría encontrarnos en una alfombra roja de vuelta y sobre todo esta que es muy especial, porque es del cine hiperamericano y nos encontramos con gente muy parecida a nosotros, con cultura parecida a la nuestra y las herederas siendo furor. O sea, es que yo escuchaba en todos lados, yo, soy paraguaya, soy paraguaya, con orgullo. Qué lindo poder decir con orgullo que soy paraguaya. Sí, yo creo que de alguna manera esta es una linda oportunidad, como decías, de intercambio con gente de la región hablando el mismo idioma en un momento en el que creo que tenemos que estar más unidos que nunca porque están pasando cosas en la región que hacen que el cine y que pensarnos y que repensarnos como sociedad es muy importante. Yo creo mucho en el poder del cine y me parece que en este espacio tuvimos charlas, tuvimos unos encuentros con gente de Colombia, Argentina, de varios países y me daba cuenta que todos estamos de alguna manera, por un lado muy entusiasmados con poder tener un intercambio, pero por otro lado muy conscientes de lo importante que es en este momento poder entender las realidades de cada país y poder ser solidarios. Y también te llegó a llamar la atención a algunas de las películas que están compitiendo con las herederas, ¿llegaste a ver también algunas de ellas? Sí, tengo que pensar porque hay muchas categorías, pero vi varias de las películas que están aquí. Me parece que hay un nivel de cine muy interesante en la región, en América Latina en general. Yo creo que independientemente a quien gane, nosotros creo que vinimos sumamente conscientes, con expectativas bajas, todo lo lindo que pasa para la película va a ser maravilloso, pero a veces yo no quiero pensar que ganar sea algo que de alguna manera nos maneje la cabeza, porque creo que no va a cambiar la película, la película ya está, ya es lo que es. Yo creo que es una película, por suerte, que podemos decir que va a vivir mucho tiempo y me parece que ese es el mejor regalo que nos puede hacer la película a nosotros como hacedores de esa película y de alguna manera estos son momentos en los que algunos ganan, algunos pierden y está todo bien. Pero si tu vida cambió con esta película. Sí, yo creo que la experiencia en el cine es transformadora. Siento que eso pasa en muchos proyectos, ¿verdad? Yo hice cortos que me transformaron como ser humano. Totalmente, ganaste muchos premios también con tus cortos. Me parece que con las herederas también muchos de nosotros nos sentimos transformados porque de alguna manera fue un proceso largo, un proceso difícil, un proceso que vos misma me dijiste muchas veces, Marcelo, hicieron muy en silencio, muy calladitos. Y me gustó que sea así. Queríamos que sea así porque nos parecía que era la única manera que necesitábamos ese encierro para poder narrar esta historia. Realmente felicidades por todo, Marcelo. Yo te dejo nada más porque quiero que todos estos medios que están acá puedan tener la oportunidad de hablar con vos y que Paraguay se siga escuchando en todos los países. Entonces, saludos para la RPC. Muchísimas gracias a la RPC, gracias a vos, gracias a Diego por estar acá. Diego me trajo también este moquín de Paraguay, así que muchísimas gracias. Y realmente estoy súper contento de que estén aquí para nosotros importantísimo este apoyo. Y bueno, un saludo a toda la gente. Vamos a seguirte apoyándoles. Gracias.